Corta al aire un abanico 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 ¿Cuántas veces en tu vientre puse mis manos calzadas? ¿Cuántas veces en tu vientre puse mis manos calzadas? Puse mis manos calzadas, me preguntaba lo siguiente Tus ojos como brillaban Siete hijos, siete flores que me esfumaron mi vida Que me esfumaron mi vida Son siete espejos de amores pa' mirarnos todos los días Gracias, mamusa, gracias por hacerme tan feliz Por estar siempre a mi bella, la cincuenta primavera Que viviste conmigo No eres volcán en mi cama, ni yo acá el fuego sentío No eres volcán en mi cama, ni yo acá el fuego sentío Ni yo acá el fuego sentío Pero no arde la rama de mi momento vivío En la gloria de buscarte Y allí con Dios con testigo Y allí con Dios con testigo Yo soy capaz de casarme cincuenta veces contigo Gracias, mamusa, gracias por hacerme tan feliz Por estar siempre a mi bella, la cincuenta primavera De vivir dentro de mí Gracias, mamusa, gracias por hacerme tan feliz Gracias, mamusa, gracias por hacerme tan feliz